Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Por siempre te adoraré. 3.7 hacen hojas de higuera para cubrir su desnudez, pues tenían vergüenza estar desnudos. La desnudea es el símbolo del pecado, porque avergüenza, a quien más que menos le avergüenza el pecado en su vida. Y ellos tejieron algo para crear una solución al problema de su desnudez. Luego el Señor les confronta su desobediencia, les da el castigo, le maldice a la serpiente y a la tierra. No así Adán y Eva, porque él tenía un plan de redención en Eva y en Adán estaba toda la humanidad. Y allá en el versículo, en el versículo 21 dice, Esto significa que el Señor era el único que podía proveer la solución al pecado de Adán y Eva, de la humanidad. Esto, al verle vestido de hoja de higuera con las frutas de sus manos, le quita la ropa, esas hojas de higuera y les desnuda vuelta y él les provee de algo que tape su pecado, su desnudez. Pero para que haya una túnica de piel, es necesario que alguien muera. Entonces, mató a un animal y le quitó su piel. Y ahí le tapó a Adán y Eva y le echó del Edén. Ahí ya podemos ver el tipo de Cristo, el inocente muriendo por el pecador y la sangre derramada. ¿Por quién? Por los culpables. Jesús dijo, sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vemos después en el capítulo 4 que Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, y que Caín y Abel fueron a entregar un sacrificio, una ofrenda. Bueno, la verdad que fue una ofrenda. Abel mata a lo mejor de su, al mejor cordero y Caín era agricultor y ofrece lo mejor de sus frutas y verduras. Pero evidentemente, el Señor, a través de Adán y Eva, le había instruido también a Caín y Abel de que el sacrificio por el pecado tenía que ser con derramamiento de sangre. Y así Dios lo estableció, porque todo tenía un simbolismo. Pero Caín dijo, yo soy agricultor y yo le voy a dar lo mejor de lo que yo hago. Ahí entonces Caín se inventó su propia religión. Él no quiso hacer las cosas como Dios quería que sean. Él quería hacer las cosas como Él quería que sean. Está representado por los hombres o las personas que hoy en día dicen, sí, yo sé bien lo que dice la Biblia, pero yo le sigo a Dios según mis criterios. O dicen, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero para mí qué, y pone su criterio encima de Dios. O si no dice, mira, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo le voy a seguir a Dios a mi manera. El resultado fue que Dios tomó con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Y como consecuencia, la religión de Caín buscó matar al justo Abel. Y así vemos cómo es la religión de Caín, que se plantó a través de la sangre de todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos somos religiosos, pero eso no significa que somos espirituales. Porque la religión causó mucho daño a la humanidad. Mucha persecución y muerte, muchas cruzadas, muchas guerras, mucha sangre. A Cristo mismo la religiosidad farisaica le llevó a una cruz. Y hasta hoy en día, la religión, los hombres religiosos son fanáticos. Ni entiende qué es lo que cree, pero él ya está ahí fanatizado y enroscado en su religión, aunque no entienda qué para lo que es su fe. El espiritual conoce la palabra, conoce su fe. Puede decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y puede caminar en esta vida bendiciendo y sirviendo a la gente. Ese no es el reflejo de la religión. La religión es sinónimo de sangre, persecución y muerte. No que la religión sea mala. El problema es que los hombres que las crean son malos, son caídos. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a establecer una relación entre Dios y el hombre. Así vemos que sigue corriendo la historia. Y encontramos que Dios destruye a la tierra a través del diluvio. Y allá en el capítulo 8, versículo 20, cuando bajaron del arca después de más de un año de estar flotando, llegan al monte Ararat y dice que cuando baja Noé con toda su familia, el 8.20 de Génesis, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Nuevamente vemos el tipo de sacrificio de matar un animal inocente, puro, limpio, etc. ¿Para qué? Para expiar sus propios pecados. Y así podemos seguir la Biblia hasta el capítulo 22, donde también Dios le pide que ofrezca a Abraham el sacrificio de su propio hijo. Al final no termina matándole a su hijo porque la historia dice que él estuvo dispuesto a hacer eso, pero Dios le atajó. Lo que simboliza esta historia es que en Abraham realmente Dios era el primero en su vida. Nuestro Isaac simboliza nuestras cosas que más amamos, que no sea Dios, tenemos que descartar. Dios nunca tuvo el plan de que un padre le mata a su hijo. Por eso es que sencillamente lo atajó. Lo que le dijo a Abraham fue, vas a sacrificar a tu hijo para probar su corazón, dice la Biblia, y para quitarle el chip ese que tenía, esa estructura de la religión pagana al cual venía en Ur de los Caldeos, donde era totalmente normal que las deidades pidan a sus seguidores, por decir de esa manera, que maten a sus primogénitos. El Señor lejos de querer matar, como muchos acusan, ¿qué clase de Dios que tenés que quiere matar, que le ordena a un padre matar a su hijo? Te dejo tranquilo, Dios no permitió, Dios sabía toda la historia y jamás te va a pedir que mates a tu hijo. Lo que Él quería enseñarnos era el principio de que todo en primer lugar debe estar nuestro corazón, debe estar Cristo. ¿Qué mató a Abraham? Un cordero. Nuevamente vemos la sangre de un cordero derramado. Vamos a saltar al siguiente libro, el capítulo 12, así vamos a poder mirar mil historias, pero el capítulo 12 del libro de Éxodo, el siguiente libro de la Biblia, habla de algo muy, muy interesante. El pueblo israelí hacía 430 años que estaba en esclavitud en Egipto. La historia es larga para contarla, pero el tema es que el pueblo israelí terminó en Egipto, como en el libro de Génesis vas a encontrarlo, como esclavos. 400 generación, tras generación, tras generación, nacieron y murieron, nacieron y murieron, nacieron y murieron en la esclavitud. Lo único que sabían hacer ellos eran comer cebolla, comer nabos, y todo el día en el barro juntar la paja con el lodo para hacer ladrillos, para construir las grandes construcciones de los egipcios. Pero el Señor levanta a un líder llamado Moisés y le dice ve hasta el faraón y dile que suelta a mi pueblo, que mi pueblo me va a adorar, que terminó su cautividad, que terminó mi trato con ellos, ahora yo les voy a liberar y ellos me van a servir. El faraón fue obstinado y no quiso, Dios le envió una plaga, luego otra plaga, luego otra plaga, luego otra plaga, distintas plagas, plagas de rana, plagas de langosta, plagas de úlceras, plagas de que se convertía el agua en sangre, pero Él no claudicaba hasta que llegó la última plaga, la plaga de la muerte. El Señor determinó que moriría todo, toda persona, en cada familia iba a haber un velatorio al día siguiente que Él pasase por todo Egipto. Porque cada primer hijo de cada familia y cada animal, si tenías vos diez chanchitos, el primer chanchito iba a amanecer muerto, si tenías diez ovejas, la primera oveja que nació iba a amanecer muerta, camello, caballo, lo que tenga, incluido el hijo. Y ahí voy a leer esta historia en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Y habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el diez de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Decí conmigo entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el intel de cada casa en la que lo hayan de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Así conmigo, panes sin levadura. Solamente para fijarte nomás, para que en tu cerebro apliquen así. Salga esa palabra de entre todas y lo pongan en un costado porque vamos a analizarlo después. No te preocupes, eso en el costado ya tu cerebro se encargará del resto. Vos tenés que solamente enfocarte. Y dice, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos. O sea, vestidos como para salir. Eso significa ceñido vuestros lomos. Vuestros calzados en vuestros pies. Y vuestros borbón, bolsón, en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra en Egipto. Bueno. Ya está relatada la historia. Ocurre que Dios dijo, mataré a todo primogénito. Pero salvaré a aquellos que estén conectados conmigo. Pactados conmigo. Nuevamente aparece el cordero que tiene que ser muerto. Su sangre tiene que ser pintada por los vinteles de las puertas. Y vendría el ángel de la muerte. Y al ver, al ver la sangre, pasaría por alto esa casa. Y no tocaría a nadie dentro de ella. Ahí viene la palabra Pesac. Que significa Pascua. Pasar por alto. Pasar por encima. Si no veía la mancha, significaba que ahí no se sacrificó el cordero. Que ahí había gente que no creía en lo que Dios hablaba. Que ahí había gente que no temía al Dios verdadero. Y iba a caer juicio y condenación en esa casa. Quiero aclarar que no solamente los judíos pintaban sus puertas. Muchos egipcios también creyeron. Muchos extranjeros que salieron con ellos. Creyeron. Eso simboliza de que la redención no es solamente para el pueblo de Israel. La redención siempre fue para toda la humanidad. Cuando Dios puso a Dan y Eva en el Edén. Y luego los quitó por su pecado. Y les proveyó de mantos. En ellos estaba representada toda la humanidad. Porque eran los dos únicos seres humanos que estaban. El Señor siempre pensó porque Dios amó al mundo entero. De tal manera que envió a su Hijo unigénito. Ahora el punto es este mis queridos hermanos. El punto es que esta festividad tenía que ser recordada cada año. Durante los miles de años hasta hoy día en el pueblo de Israel. ¿Qué es esta festividad que empieza para el pueblo judío? La Pascua. Es justamente lo que Jesús y sus discípulos iban a festejarse en la Biblia cada año. Y fueron la última vez en su recordada entrada a Jerusalén. Cuando fue aclamado como Rey de Israel. Conocido como el Domingo de Ramos. Porque la gente quitaba sus capas. Tiraba por el piso. Y la gente pasaba. Jesús pasaba montado en un pollino. Es muy significativo que Jesús esté montado en un pollino. Se significa un burrito. Porque cuando mucho hablaba de eso. Porque ellos querían que Jesús tomase el liderazgo del pueblo de Israel. Y los librase el yugo romano. Se calcula que en la plataforma del templo. Había 300 mil personas clamando su nombre. Llega ese joven de 33 años. Carismático. Poderoso en palabra. En obra. En testimonio. Que ya hacía temblar. A todos los soldados. Apostados en esa zona medio oriente. Él llega. Y todos esperaban que Él. Así como tal vez multiplicó los panos y los peces. Multiplique la espada y los arcos. Y tomemos por la fuerza ya. Nuestro reino. Y que los romanos retrocedan. La Torre Antonia. Que está al lado nada más. Del Templo de Jerusalén. Estaba siendo vigilada por soldados. Atendiendo a cualquier tipo de sedición. Pero Jesús no aparece. Como los judíos creían que iba a aparecer. Porque el caballo era símbolo de guerra. Y el pollino hablaba de un rey. En símbolo de paz. Eso ya confrontó a los judíos. Y dijeron ¿Qué pasa aquí? Cualquier asesor político le haya dicho a Jesús. Este es tu momento. Está en tu mejor momento. Habla. Desafiala. Lentales. Y tu liderazgo se va a confirmar. Pero Jesús se para y dice. Gente. Mi reino no es de este mundo. Ahí se pudrió todo. La gente se desinfló. Los muchachos son sensibles. Una semana después. El mismo pueblo gritaba. Crucifícalos. 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 Porque el humor de las masas cambia. Muy rápido. Créanme. Pregúntenle a los políticos. Hoy te aman. Mañana te odian. Es así. Y Jesús salió escondido. Y perdió entre comillas. La gran oportunidad de consolidarse. Como un líder político. Pero él no había venido. Para restaurar este mundo políticamente. Él había venido. Para establecer un reino espiritual. Justamente hoy. El querido Federico Almada. Que hoy no vino. Esta mañana estuvo. Le invitaron a un programa de radio. En AM. Para hablar de la Semana Santa. Y invitaron también a un escéptico. Que estaba ahí. Y el escéptico daba su argumento. Y decía. Cristo vino. Murió. Y se fue. Y nada cambió en este mundo. Si era el Hijo de Dios. Hubiera cambiado este mundo. Eso dijo él. Y le preguntó Federico. ¿Usted cómo sabe que nada cambió en este mundo? Mi vida cambió. Yo era una cosa antes. Ahora soy otra cosa. Y no solamente mi vida. La vida. Mucha gente está cambiando. Lo que pasa es que usted cree. Que Cristo vino a cambiar el sistema. Cristo no vino a cambiar el sistema. Cristo vino a llamar a sus escogidos. Al arrepentimiento. Y él advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Él va a destruir este sistema proféticamente. En Apocalipsis. Cuando venga su segunda venida. Que creas o no. Ya otro problema. Pero este hombre insistió y dijo. Nada cambió en este mundo. Yo pregunto. ¿Alguien cambió acá gracias a Cristo? Bueno. Según ese hombre. Todos ustedes están mintiendo. Porque él dijo que nadie cambió. Yo cambié. Vos cambiaste. Este reino que Cristo trajo. No es político. Es espiritual. Entonces quiero que sepas que es así. Para que cuando te digan algo raro. Vos sepas defenderle. Bíblicamente. Dios no vino a cambiar el sistema. Esta es su condenación todavía. A este mundo caído. Él tiene un plan. Él es un Dios de propósito. Y él es un Dios de progreso. Él es un Dios de etapas. Él es un Dios de dispensaciones. Y el Señor todavía no cumplió todo lo que tenía que cumplir. El punto. Es que Cristo perdió. Entre comillas. La gran oportunidad. De ser un líder político. Durante toda esa semana. Se hacían rituales. Desde ese domingo de Ramos. Hasta el domingo de Pascua. Que es justamente el próximo domingo. Es la fecha exacta que Cristo murió. No es como Navidad. Que es una fiesta. Una fiesta más pagana que cristiana. Y que la fecha. La Biblia no dice cuándo fue. Y se festeja el día. Que creo que del Dios Sol. Caché cosa. Pero este sí es realmente. Por eso es que varía. La fecha. A veces marzo. A veces abril. Porque se adecua. El calendario gregoriano. Que seguimos nosotros. Al calendario hebreo. Que es calendario lunar. Ellos llegan por la luna. Por los ciclos de la luna. Entonces. Estamos recordando realmente. En fecha exacta. Lo que aconteció. Toda esta semana. En el pueblo de Israel. En Jerusalén. Se ofrecían sacrificios. De mañana. Y de tarde. De mañana. Y de tarde. Miles y miles de sacrificios. Por los pecados. Era un ritual. Que habla. Todo el antiguo testamento. Que el Señor le dio a Moisés. Y que ya en Éxodo. Podemos ver inclusive. Ya vimos con Abraham. Inclusive. Ya vimos con Ovea. Inclusive. Ya vimos con Ginebel. Inclusive. Ya vimos en el Edén mismo. Esto no es una. Un invento. Es algo que ya viene. De antiquísimos años. Ahora. El Señor dijo. Le voy a quitar de Egipto. Y le voy a llevar la tierra prometida. Pasando por un desierto. Egipto representa el mundo. La esclavitud del mundo. Los vicios. La muerte. La depresión. El desánimo. El pecado. El pecado en sí. El que hace pecado. Esclavo. Es del pecado. Muchos dicen que nosotros somos esclavos. Porque no podemos hacer todo lo que ellos hacen. Para el mundo. Pecar es una libertad. Y santificarse es una esclavitud. Por supuesto. Para nosotros es al revés. El no pecar es una libertad. Porque el pecado nos descompone. Rompe. Agrieta. Mata. Envicia. Destruye. Maltrata. Eso es lo que hace el pecado. Si yo dijese a todos los hombres. Esta fuese una universidad. O este fuese el estado de ofensión del Chaco. Y estuvieran todos llenos de hombres y mujeres con su esposa y su familia. Y yo digo. A ver. A ver gente. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con el adulterio? ¿Cuántos van a decir amén? ¿Verdad? Aunque todos lo practiquen. A ver gente. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con la pornografía? ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque hay un loco que por ahí anda diciendo que hay que ver pornografía. Pero está loco. No le hagan mucho caso. El tema es que nadie va a estar de acuerdo de boca para las cosas malas. ¿Cuántos están de acuerdo con la violación? ¿Cuántos están de acuerdo ustedes con la estafa? A ver si alguien puede engañar al vecino. ¿Quién le querría engañar al vecino? Nadie va a decir nada. Pero todo el mundo practica eso. Tal vez no uno practica todo. Pero como comunidad todos practicamos estas cosas. Entonces somos esclavos. Porque sabemos que está mal. Sabemos que no conviene. Pero lo hacemos. Esa es esclavitud. Nosotros en Cristo tenemos la capacidad. La Biblia dice que el que adulteraba no adultera más. El que robaba no roba más. El que mentía no miente más. Esa es una libertad. Aquí había un joven hace poco que testificó que era adicto a la pornografía. Un año peleó contra la pornografía. Todos los días tenía que ver pornografía. Archivo y archivo pornografía en su computadora. Y me decía. Pastor hoy tú un día victoria. Hoy un día a la vez. Otro día a la vez. Otro día a la vez. Hasta que este joven hace años que ya no mira pornografía. Ni les tira más mirar. Hay otros que salen de los vicios. Hay otros que salen de hombres que me dicen. Pastor yo no puedo estar una semana sin estar con dos o tres mujeres. Aparte mi esposa soy adicto al sexo. Y viene a Cristo. Y después de un tiempo te dice. Pastor hace seis meses. Hace un año. Hace dos años. Hace diez años. Le soy fiel a mi esposa. Está mi familia restaurada. Así que no me digan. No pasó nada cuando Cristo murió y resucitó. Pasó muchas cosas. A mucha gente. Solo que esto es. Esto es para aquellos que quieran ver. Para aquellos que quieran oír. Ahora. La Pascua era la fiesta principal del judaísmo. Y estaba llena de simbolismos. Que nos recuerdan la salvación dada por Cristo en la cruz del Calvario. Se celebra justamente con la fiesta los panes sin levadura. ¿Te acuerdas que hablamos de esos panes sin levadura? Bueno. Se prolongaba por siete días. Cualquier judío que esté escuchando, viendo. Sabe. Si es practicante. Que durante siete días no tiene que comer ninguna. Nada que tenga. Levadura. Tengo un amigo que era de esta iglesia. Que se volvió judío mesiánico. Guarda todos los rituales judíos. Y él me dijo. Emilio. Cuando yo llego en la Pascua. Siete días antes no tenemos que comer nada que tenga levadura. Es impresionante Emilio. ¿Vos no te imaginás? Todo tiene levadura. Me dijo. Tiene levadura. El pan. La pizza. La empanada. La pasta. El coquito. La galleta. Imposible de comer. Tengo que llevar mi matulita a mi trabajo. Y ando con fruta, verdura. Y el pan ese. El pan sin levadura que comen los judíos. No sé si el pan ácimo. No sé cómo se irá. Pero no me acuerdo bien. Porque yo tenía un vecino judío. Que me invitaba y no tenía sabor a nada. Pero el punto es esto. La levadura. Según la Biblia. Simboliza el pecado. Jesús dijo. Cuídense la levadura de los fariseos. Y lo que el Señor quería mostrarle a ellos. Al decir no coman levadura. Le estaba diciendo. Vieron que todo tiene levadura. Bueno. Así también. Dense cuenta que todo en este mundo está infestado de pecado. Donde te vas hay pecado. Vanidad. Vanagloria. Orgullo. Violencia. Mentira. Chismerío. Rivalidad. Sectarismo. Por todos lados. Donde te vayas. Donde te vayas. Donde te vayas. Entonces. El mismo Jesús dijo. Límpiense de la levadura de los fariseos. Que significaba su hipocresía religiosa. Y su falta de verdadera piedad. Y amor a Dios y a su prójimo. La levadura representa todo aquello que contamina la masa. Pues solo un poco. Así no más necesario. Para que el pan. Se leule totalmente y se hinche. Esto es un símbolo del orgullo. Lo cual Dios resiste. Cuando los judíos entraron en esa festividad. Y no comen nada que tenga levadura. Se daban cuenta de que casi todo tenía levadura. Y así podían comprender también. La influencia del pecado. En todo el mundo. Y en todas las personas. Cuando Jesús es llamado. En Juan 1.29. A ver. Pueden ir a Juan 1.29. El cuarto libro. El Nuevo Testamento. Juan 1.29. Todas estas informaciones. Lo pueden quitar del libro. La resurrección. Y más. Yo estoy haciendo un re, re, re resumen. Y después. El próximo domingo. Voy a leer la resurrección. Que también están en ese pequeño librito. Es un material de estudio. Juan. Capítulo 1. Versículo 29. Dice. El siguiente día vino Juan a Jesús. Que vio Juan a Jesús. Que venía. El Juan. El bautista ve a Jesús. Juan estaba trabajando. Él era predicador. Él era bautista. Él bautizaba a la gente. Ahí viene la palabra bautista. Habrá bautismo. ¿Verdad? El bautismo. Arrepentimiento. Juan se pasaba diciéndole a la gente. Y te arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel. Le venían. Dice. Tenía una unción tal. Ese joven de 30 años. Bueno. ¿Cómo no va a tener unción? Un hombre que. Oró 30 años en el desierto. Y predicó 6 meses. Y que estuvo dispuesto. A que se le quite la cabeza. Por su mensaje. Una persona así. Tiene que predicar. Necesariamente con unción. Porque no está jugando. Y agarra ahí. Y predica. Y dice. Ustedes. Los cobradores de impuestos. Cobren lo que es justo. Y ustedes. Soldados romanos. Empiecen a ser justos. También con la gente. Y no le exijan más. De lo que tienen que existir. Exigir. Y él hablaba. Duramente. A los religiosos. A los romanos. A los soldados. A los cobradores de impuestos. Al pueblo. Y dice que la gente. Venía compungida. Transformada. Se iba a su casa. Y no podía dormir. Y al día siguiente. Venía de vuelta. A la orilla del Jordán. Escuchaban la predica. Al hombre ungido. Y él entraba al agua. Y decía. Quienes están arrepentidos. Vengan y arrepiéntanse. Para el perdón del pecado. Y los hombres. Y las mujeres. Dice que. Iban entrando al agua. Gritando. Y pidiendo al Señor. Perdóname adulterio. Perdona mi estafa. Rectificaré. Todo lo malo que hice. Perdona mi abladuría. Pediré perdón por todo. Y compungidos. Llegaban y. Le bautizaba a Juan. Preparando su corazón. Para este acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Un día. Un culto. Cualquiera. Bajo un árbol. Al costado del río. Juan ve a un hombre. ¿A quién? A su primo hermano. Jesús de Nazaret. Tal vez hacía mucho. No lo veía. Tal vez de niño lo vio. Porque Juan se crió en el desierto. No sabemos dónde. Se puede especular. Pero fue un hombre del desierto. Él vivía en el desierto. Yo me pregunto. ¿A quién predicaba en el desierto? Tal vez predicaba a las caravanas de ismaelitas que pasaban por ahí. No sé. Pero yo creo que más que nada. Él se estaba preparando para los seis meses más poderosos de su vida. Al punto tal que Jesús dijo. Ningún hombre nacido de mujer es mayor que Juan. Increíblemente Juan fue el único profeta que no hizo ni un milagro. Solamente predicó. Y él fue el hombre que según Jesús fue más grande que cualquier otro nacido de mujer hasta ese día. Dejándole a Eliseo, a Isaías, a Elías, a David y a otros grandes siervos en un segundo plano. Y él le mire y dice. Se para por una revelación divina y dice. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo eso. Los judíos acostumbrados desde sus ancestros a entender lo que significaba todo el ritual de la muerte de un Cordero. Desde Génesis. Pasando por los patriarcas. Viniendo por el éxodo. Por la ley y los profetas. Entendieron claramente lo que quiso decir Juan el Bautista. Aquí viene el Mesías. Acá viene el único que puede salvar nuestra situación. El único que podemos hallar perdón. El Hijo de Dios. El Emanuel. El Dios con nosotros. Ese era. Cuentan que cuando Charles Spurgeon estaba terminando su iglesia al Cabernáculo Metropolitano de Londres. No había lógicamente como hoy en día sonido. Entonces ellos tenían que hacer un templo acústico para seis mil personas. Y va el joven Spurgeon de 22 años a probar ese lugar. Y aún se estaban retocando el templo. Había gente revocando. Otros pintando. Otros limpiando. Y le dicen. Pastor pruebe el sonido. Y él tenía que hablar. Él no sé si hace como los sonidos acá. Hola, 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 hola. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No sé. Él antes no sabía eso. Y él dice. Muy bien. Voy a probar. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le preguntaron. ¿Usted escuchó? Sí. ¿Usted escuchó? Sí. ¿Usted escuchó? Sí. Bueno, está bien el sonido. Y cuando va saliendo un hombre lleno de pintura. Se acerca al pastor y le dice. Pastor. Llorando. ¿Qué le pasa? Yo estaba allá arriba. Revocando y pintando una pared. Mi esposa es una mujer creyente. Que ora por mí todos los días. Yo soy un borracho y un mujeriego. Nunca me importó las cosas de Dios. Mientras lloraba. Pero cuando yo estaba arriba. Lo vi entrar a usted. Y cuando usted dijo. Es aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Algo ocurrió en mi corazón. Yo estaba pintando. Y él quita el pecado del mundo. Y se tiró al suelo a llorar. A decir. Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Cuando la palabra de Dios. Sale de la boca de un hombre ungido. Transforma vidas. Cuando dijo Juan el Bautista. Es aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. No Charles Burion. Juan el Bautista. Algo ocurrió en el corazón de todos ellos. Entendieron lo que el profeta hablaba. Y tenían que tomar una decisión. Era nada más y nada menos que. No un Cordero más. No era un tipo. Era el Mesías. Que tenía que ser crucificado. Podemos ver los paralelismos. Entre los rituales judíos. Pueden hacerlo esta Semana Santa. Por favor háganlo. Medítenlo. Que la Semana Santa. No sea solamente una oportunidad. Para divertirte. Comer mucho. O para descansar. Semana Santa. Sigue siendo una Semana Santa. Y tiene que ser usada. Para meditar en la palabra. Poder hacer cultos familiares. Poder reflexionar con tu esposa. Poder apartarte el Viernes Santo. Que ni mosca vuela. El jueves a la tarde. El domingo. Y meditar. De el capítulo 7, 8, 9 y 10. Del libro de Hebreos. Y estudiar el paralelismo que hay. Entre los sacrificios del Antiguo Testamento. Y lo que ocurrió en la cruz. Algunos de ellos te los voy a dar ahora. El sacrificio de los corderos. Jugaba un papel muy importante. En la vida religiosa judía. Y en su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista. Se refirió a Jesús. Como el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Los judíos que lo oyeron. Pudieron haber pensado inmediatamente. En cualquiera de los muchos sacrificios. Importantes que había. Y que se estaban haciendo. En esas fechas. Habiendo celebrado hasta entonces. La fiesta de la Pascua. Cada año. El primer pensamiento. Pudo haber sido. El sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Era una de las principales fiestas judías. Y una celebración en recuerdo. Cuando Dios liberó. A los israelitas de la esclavitud de Egipto. De hecho. El matar al Cordero de la Pascua. Y aplicar su sangre. En los postes. En las puertas. En las casas. Para lograr que el ángel de la muerte. Pasara de largo. Ante aquella gente. Cubierta por la sangre. Según Éxodo 12. Es un hermoso cuadro. De la obra expiatoria. De Cristo. En la Cruz del Calvario. Aquellos que confían. En la sangre derramada por Cristo. En su sacrificio. Aunque no lo pintamos. En nuestra frente. Ni en nuestra casa. Literalmente. En el mundo espiritual. Dios conoce los corazones. Y sabe de aquellos. Que realmente le temen. De aquellos. Que realmente están arrepentidos. Y de aquellos. Que realmente confían. En su Hijo. Y ese. Ese hombre. Esa mujer. Tiene una marca. Y el juicio de Dios. No lo va a tocar. En el juicio de Dios. En los cielos. Porque la Biblia dice. El hombre está establecido. Que muera. Una sola vez. No hay reencarnación. Y después viene un juicio. Viene un juicio. Y el único justificativo. Que tendremos. Será. La fe. En lo que Cristo hizo en la Cruz. Vamos a mostrar espiritualmente. La piel del cordero muerto. En el Edén. Tapando nuestra denudez. Vamos a estar mostrando. Figuradamente. El cordero muerto. En Éxodo 12. Y pintado en nuestras casas. Con su sangre. Confío mucho. En que Dios salva familias. Yo sé que la decisión. Es personal. Pero confío. Profundamente. Que Dios. Está interesado. En salvar toda tu familia. Porque le dijo a Abraham. En ti serán benditas. Todas las familias. De la tierra. Porque Pablo le dijo al carcerelo. Tú y tu casa serán salvos. Y porque el Señor. Pintó los dinteles. De las puertas. De las casas. Donde estaban las familias. Completas. Confío plenamente. En que el Señor. Aunque tu lucha. Sea por el momento difícil. Si seguís perseverando. Salve a tu familia. Y en el cielo. Y en su presencia. Estemos todos juntos. En muy poco tiempo más. En el peor de los casos. En el mejor de los casos. El que más va a vivir en esta tierra. Acá no va a haber más nadie vivo. Ni uno de los que estamos acá vivos. Dentro de 70 años. Va a estar acá en este mundo. Ni uno. A no ser que piense vivir 150 años por lo menos. Nadie tiene 130 años en este mundo. Nadie. Nadie. Ni los reyes de Inglaterra. Ni los indígenas del Chaco. Ni los ricos de los Estados Unidos. O de Europa. Ni un artista. Ni un cantante. Todos. 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 Están decretados por Dios. Que tienen que morir. Porque el Señor dijo. De cierto te digo. Que el día que comieres. De ese fruto. Morirás. Satanás le dijo. No morirás. Y cuando hay un velatorio. O pasar por un cementerio. Te están testificando. Esos cuerpos. Dios dijo la verdad. Satanás te mintió. Vamos a morir. Y por más que la ciencia procure. La otra leí un artículo que me causó risa. Para el año 1050 ya no moriremos más. No. No vamos más a morir. Según la ciencia. Hermanos queridos. Vamos a morir. Y la Biblia dice. Que sirve ganar el mundo entero. Si pierdes tu alma. Yo no sé si alguna vez. Vos pensaste seriamente en la muerte. Yo no sé si alguna vez. Pensaste seriamente en la posibilidad. De que vos mueras. Y no te hablo de pensamientos suicidas. Salomón decía. Si te invitan a un velatorio. O a una farra. Andate al velatorio. Porque ahí está la realidad del hombre. Ahí te va a hacer pensar. Ahí vas a aplomarte. Ahí te vas a tranquilizar. Ahí vas a bajar los decibeles. Ahí no vas a torombolear. En una farra sí. Pero ahí no. Así que los jóvenes. Si tienen oportunidad. El día de la fiesta. Los colores. De las pinturas que se va a tirar con Brahma. Aprovechen y váyanse a clínicas. Váyanse a algún velatorio. Aunque no le conozcan. Vayan a saludar a una persona. Murió un ser querido hace poco. Lloren con ellos. Dios le va a dar sabiduría. Hay tiempo para reír. Tiempo para llorar. Pero tenemos que entender. Que es una realidad. Y que tenemos que caminar. En esa realidad. Una persona que realmente medita en la muerte. No toronbolea. No anda como loco. Arriesgando la vida de la gente. Es prudente. Busca la paz. No busca el daño de nadie. Porque entiende y comprende. Que hay sabiduría. En ser prudente en este mundo. Así que mis queridos hermanos. Es una realidad. A todos nos va a tocar. Cuando la humanidad. Bíblicamente. Estaba dividido en dos grupos. Para la Biblia había dos grupos nomás. Los judíos. Y los no judíos. Sencillo el tema. Judíos. El pueblo escogió Dios. Pero no porque eran más buenos. Ellos son también de carne y hueso. Con sangre. Pecados. Tienen pecados. Son pecadores. Son duros de servir. Como todas las demás razas. Cuando Dios toma al pueblo de Israel. Sencillamente lo que hace. Es tomar una muestra nomás. Y al ver que esa muestra. Estaba compuesta. Da por hecho que todo. Estaba compuesto. Como cuando vos te vas a un hospital. Y te decís. Que análisis de sangre. No te quitan cinco litros de sangre. Te quitan así nomás una jeringa. Y después te dicen. Tener colesterol. Trilicerio. Diabetes. Lo que sea. Y dan por hecho que el resto. De tu cuerpo está con ese problema. Así también Israel. O hay acaso. Alguien que pueda decir. Y jactarse. Yo vivo en una ciudad. O yo soy de una raza. Que me puedo jactar. De que es una raza preciosa. De que es un pueblo amoroso. Alguien podría decir. Podrían decir. Eso son los europeos. Ellos no tienen problema. Da 60 millones. Se matan cada 30 años. No hay problema con los europeos. Y son los más avanzados del mundo. ¿Verdad? Hablen de los orientales. Hablemos de nosotros. Los descendientes árabes. ¿Verdad? Nos enojamos y bomba. Nomás ponemos ya en tu auto. Sin ningún drama. Alguien puede hablar de los judíos. Todo lo que han hecho durante toda la historia. Ellos también son pecadores. Podemos hablar entonces de quiénes. Podemos hablar de qué pueblo. Qué raza. Qué cultura. Puede jactarse. De no estar corrompida. Y no tener sangre. Y no tener dolor en su historia. Ninguna. Así que dejen de decir. Los judíos le mataron a Jesús. Si vamos al caso. Fueron los romanos los que le mataron a Jesús. Y los romanos. Están representados. Nosotros estamos representados los romanos. El sumo sacerdote. Tenía que ofrecer el sacrificio. Escuchen. El sumo sacerdote. ¿Y quién le entregó a Jesús para ser sacrificado por los romanos? Los sacerdotes. Porque como él era el cordero. Tenía que ser según la ley. Entregada por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes. Fueron autores morales. Porque tenía que ser así. Era profético. Y tenía que clavar en esa cruz los romanos. Porque ahí estaba la otra parte de la humanidad representada. Todas las naciones. Los gentiles. Entonces no fueron ni los judíos. Los que le mataron. Ni los romanos. Todos nosotros le matamos a Cristo. A través de nuestros pecados. En la película La Pasión de Cristo. En la mano extendida del actor Jim Cavie. Es él representando a Jesús. Se puede ver una escena. Donde una mano con un clavo enorme. Pone sobre la mano del actor. Y da un martillazo. Esa mano es del director Mel Gibson. Él dijo. Yo puse mi mano porque yo fui el que le clavé a Cristo en la cruz. Él entendió la teología. De que todos somos responsables. ¿Sabe quién le mató a Cristo? Vos y yo le matamos a Cristo. Porque durante muchos años la religión políticamente establecida persiguió a los judíos porque supuestamente son los asesinos de Cristo. Eso es mentira. Entonces también teníamos que perseguir a todas las naciones. Eso es porque no entienden el espíritu de la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra es espíritu y es vida. Y tiene que ser revelada. Tiene que haber convicción. Tiene que partir de nosotros. Ahora. ¿Te acuerdas que entre las dos tardes ofrecía el sacrificio? ¿Sí? Había un sacrificio diurno y un sacrificio de cada tarde. A Cristo le cuelgan en la cruz a las nueve de la mañana. Y muere a las tres de la tarde. Entre las dos tardes sacrificado el Cordero de Dios. Su sangre tenía que ser ramada hasta la última gota. Se le quitaba acá el cuello. Se le cortaba la horta. Y toda la sangre tenía que salir de los corderos. Jesús cuando el soldado le clavó al costado a corroborar que murió. Salía sangre y agua. Significa que ya no había más sangre en su cuerpo. Se derramó durante toda la noche. Se derramó durante los kilómetros 600 metros que hizo hasta el Calvario. Sus rodillas estaban gastadas hasta los huesos. Su cabeza llena de agujeros. Su espalda en carne viva. Se derramó mucha sangre. Y cuando Él estuvo en esa cruz. Aún seguía ramándose la sangre por sus manos, sus pies. Y cuando le clavaron las últimas gotas por su costado. Él era el Cordero sin defecto. Porque vivió una vida perfectamente en su moral, en su espiritualidad, en su amor. Porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Es por eso que cuando en el capítulo 3 de Juan se acerca Nicodemo. Ya habría hablado yo de esta historia. Juan en capítulo 3. Se acerca un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un sacerdote. Era un hombre, un hombre pío. Pío significa creyente. Impío, no creyente. Por eso el Papa Pío XII. Pío es creyente, ¿entienden? Para que ustedes sepan. Impío es creyente. Pero no creyente. Y pío es creyente. Entonces este era un hombre creyente. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que basó toda su regla de vida en base a la palabra de Dios. Cumpliendo 632 reyes, leyes rituales. No se cortaba la barba, el copete. Comía, solamente comía kosher. Se casó virgen con una sola mujer y con esa sola mujer tuvo toda su vida. 15 días de cada mes, su mujer por el estado mensual que ellas tienen, tenía que ni siquiera tocarle y 15 días ser su esposo. Y así vivió de 40 años de casado. 20 nomás como esposo y 20 como amigo y como hermano. Él cumplía las leyes. Él sabía la Biblia de punta a punta. De Génesis hasta Malaquías. Era un historiador, un hombre, un líder, un intachable, un ejemplo. Y él se fue y habló con Jesús. Y Jesús le dijo, Nicodemo, no clasificás. Y si Nicodemo no clasificaba, te aseguro que voy yo tampoco. Ponerle la firma, hermano querido. Él no tenía farra encima. Él no tenía macanada encima. Él no era un promijo encima. Él no era nada. Él era un hombre muy santo. Según las leyes hebraicas. No clasificás Nicodemo y bailan de situación será. Pero más luego está tu caso. Te digo Nicodemo algo. Si no naces de nuevo, no podés entrar en el reino de los cielos. Y después le dice, de cierto te digo si no naces de agua y de espíritu. Agua es la palabra de Dios. Símbolo es la palabra. Y espíritu, el Espíritu Santo. No vas a nacer de nuevo. Y en el versículo 7 ya le da con un palo y le dice. De cierto, de cierto te digo que es necesario, no es opcional, que nazcas de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo acá? Preguntos más. Bueno, va, bajó, ya la predica. Oye, evalualo muchachos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice es mejor persona. Dice nueva criatura. Transformación. Era una cosa y ahora es otra. Era un chancho, ahora una oveja. Era una oruga, ahora es una mariposa. Era un renacuajo, ahora una rana. No sé, metamorfosis. Nueva criatura. Otra cosa. Según los evolucionistas, las aves actualmente eran los dinosaurios de antes. Y vos le ponés a un dinosaurio de 6 metros y a un colibrí y decís. ¿Dónde está? ¿De verdad? Por fin. Es otra criatura. Dice que porque también tiene la rodilla al revés. Viste que ellos tienen al revés de sus rodillas. Y ahí dan otra vuelta. Está bien. El punto es que es otra criatura. El eslabón perdido es esto. ¿En qué momento una criatura se vuelve otra especie? Ese vos le preguntás a un evolucionista. Y ahí tenés mi cuate. Ganaste el debate. Porque ese era el elabón perdido. Y mientras no tienen elabón, no tienen cadena. Porque no, no, no. Y la. El punto es esto. Sencillo es. El picaflor era un dinosaurio. Era un tiranosaurio rex. Así tiene que ser una nueva criatura en vos. Vos lo que eras antes. ¿Quién se va a tu iglesia? Fulano. Fulano está. Sí. Este domingo por primera vez habrá ido. No, hace dos años. ¿Qué? Ja. Ese es el mejor contador de chistes verdes de la empresa. Está loco vos. Y siempre fue así. Jorge Arena se va a tu iglesia. Claro. Mentira. Si es el terror de la mujer ajena. Jorge Arena. No cambió. Ahora nadie habla de perfección. Pero cuando una persona cambia. La vida le dice. Ya no. Hay que decirle. Deja esto. Deja aquello. Pórtate bien. Procuradla. Dale. A ver. Aguántate. Un, dos, tres. Ya. Y se aguanta ahí para no pegar. No, no, no. Fluye. 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 Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Es así. A un hombre heterosexual. No hay que decirle. Mira a mi hijo. Te tienen que gustar las chicas. Él ya. Ya es natural. Ya. A los dos, tres. Ya. Ya la apura. Ya el tema. ¿Verdad? A los seis, siete. Guácala. Después ya. ¿Verdad? Entonces. No le podés. Iba a un hombre heterosexual. No le mira a las chicas. Mira a las chicas. Mira a la que esa chica que es linda. No. Al contrario. Voy a concentrarme para no mirarle. Porque su naturaleza hace que guste a otra persona del sexo opuesto. O viceversa. No podés pedirle otra cosa. No podés pedirle al chancho. Mira. Te bañé. Te limpié. Te puse perfume. Te me portás bien. Vamos a ir ahora al shopping chiquero. Y no te me vas a tirar en la sala de niños. ¿Escuchaste? Porque hay mucho barro. Se va a aguantar el chanchito. No te voy a dar más a comer. Va a mirarle con hambre. Pero va a ti. Y mira. Te damos. Vos podés agarrar un león desde que nace. Y le alimentás con verduras. Yo te voy a contar una cosa en serio. No es mentira. Mi tía. Mi tía. El nombre de ella. Me llamó Mersinda López. Ella es naturista. Tuve un perrito. Que no sé cómo le llegó. ¿Quién no lo conoce a la tía? Mersinda. Naturista. Capa. Ella tenía un perrito. Alguien le dio. Y como ella. Todo es vegetariano. Le daba a comer. Toda su sobra de comida. Que siempre era. Caldo de verdura. Ensalada. Y el perrito. Pobrecito. Le bajaba. ¿Qué iba a hacer? Vivía. Y comía al perrito. Se le daba. Me acuerdo. Zanahoria hervida se le daba. Y el perrón. Comía todo. ¿Verdad? Y vivía feliz. Hasta que un día cuando yo era grande. Se le antojó quitar la nariz. Por afuera. Al portón de la calle. Y ahí pilló algo. Pilló algo hermano. Alguien por ahí. Zapiado. Ese pobre perro. Y le dio. Un pedacito de carne. Se fue al mazo. Su vegetariano. Nunca más. Saltaba ese portón. Arañaba todo. Quería carne. Y le dijo a mi mamá. Que tengo. Perro humano. Al humano le puede cambiar. El chip. Pero este. Este va a querer comer. Alena. El gato vegetariano. Parecían todo así. Después del. Rescatado. Después del holocausto. Así todo. Flaco. Es su naturaleza. Dejálen a pobrecito. Comer lo que tiene que comer. Su naturaleza. A vos no te gusta el pasto. Verdad. Vos no salís a tu jardín. Y agarrar pasto. Y comer. Mes. Pero la vaca lo hace. Con mucho gusto. Es su naturaleza. Entonces. Así también. Es una vida. En Dios. No hay que estar diciéndole. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice. Escribiré. Mis leyes. En su mente. Y en su corazón. Instintivamente. Por decirlo de esa manera. Ya sabe. Que le agrada a Dios. Y que no le agrada a Dios. Increíblemente. Increíblemente. Lo que le gustaba hacer antes. Ya no le gusta más. Y lo que. No le gustaba. Ya le gusta. Acercarse a Dios. Buscar de Dios. Yo conozco hombres transformados. De una manera podredosa. Me dice. Pastor. Yo viajé. Y yo cuando viajo. Tenía a mis mujeres por allá. Y ahora. Pastor. En una ciudad. Que nadie me conoce. Nadie. Nada. Me tuve que mudar de hotel. Cambiar mi número. Para que ni una amiga me llame. Y me pasé orando. Y estoy ayunando. Y yo me sorprendo. Para su amigo. Un duro. Pero. Para mí. Es una nueva criatura. Así de sencillo el tema. Es una nueva. El que es nacido nuevo. Se nota. Eso dijo una vez un predicador. Vamos. Dijo. Si fueras realmente cristiano. Ya todos se hubieran dado cuenta. ¿Verdad hermanos? Entonces Cristo viene. No a buscar cambiarte religión. No es de católico a evangélico. O lo que fuera. Cristo lo que quiere. Es que vos le conozcas a Él. Y que a través de ese conocimiento. Y esa dependencia de fe. Tu vida se transforme totalmente. No porque vos procuras. Es porque vos confías. Y tu nueva naturaleza. Te va a hacer buscar las cosas de Dios. No hay que procurar. Se nota cuando alguien nació de nuevo. Ahora. Dice el Señor. En el capítulo 3. Y voy terminando. Porque ya. Ya está terminando el tiempo. Y estoy predicando. Estoy dejando tareas. Y entre un rato voy a orar. Hay gente que no los conozco. Tal vez vienen por primera vez. El Señor tal vez habló en su corazón. Capítulo 3. Dice. Siguiendo hablando con Nicodemo. Le dice. El 15. Para que todo aquel que en Él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Todo aquel que en Él. Cree. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree. No se pierda. Nuevamente. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree. No es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre. El unigénito Hijo de Dios. Si aquí hay una persona. O alguien me está viendo por la tele. Escuchando. Que no cree en Cristo. Mira que creer no es. Yo creo. No. Creer es lo que te dije. Nacer de nuevo. Nueva criatura. Las leyes de Dios. Escritas en tu corazón. Apartándote del pecado. Porque como el cordero. El chancho. Vive en el chiquero. El cordero. Puede caer en el chiquero. Pero no se va a quedar ahí. Va a saltar. Y va a irse a través de los pastos. Porque el pasto es símbolo de la palabra. Entonces. Si una persona. No vive la palabra de Dios. De una manera natural. Amando a Dios. Buscando la santidad. Sencillamente no es salvo. No importa. Te bautizaste. En un de las chicas. No importa. Si tienes tu sacramento. No importa. Si sos más que vencedores. No importa. Si tenés todos los discos. Los mejores cantantes. No importa. Si se da la habilidad. Tapa. Tapa. No importa. Como dice. Según un gran predicador. Más que la doctrina correcta. A veces es importante tener el corazón correcto. Porque mucha gente tiene la doctrina correcta. Y su corazón desviado. Hay gente que con lo poco que sabe. Ya tomó una decisión real por Cristo. Así que. Preocúpate por tener el corazón correcto. Si es que sos un religioso. Porque el Señor no puede ser burlado. Ahora. Voy a irme a primera de Juan. Nuevamente Juan escribe. Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan. Finales de la Biblia ya. Estamos recibiendo hermano la palabra. Capítulo 6. Perdón. 3. 8. Voy a leer y ustedes me van a dar la interpretación. Tienen todo. Primera de Juan. 3. 8. El que practica el pecado. Es del diablo. ¿Qué dice ahí? ¿Tu vida dice lo mismo? El que practica. ¿Ve quién es? No demasiado bueno es. Es no más terrible. Pero es demasiado bueno. Hace poco una mujer me dijo. Pidió perdón. Me dijo. Mi marido es demasiado bueno. Le gusta nomás ser mujeriego. Me dice. Más. 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 El tipo. O tanto. Eso es la cuña ajena. No le presentan nomás a tu esposa, a tu novia o a tu hija porque le va a querer comer. Buen tipo es. Buen tipo. Le va a llevar a la cama a tu esposa, a tu hija, a tu novia, a tu vecina, a todo el mundo. Pero es un tipo espectacular. Y la esposa me dijo. No es la vecina que me dijo. Es un buen señor. No, no. La esposa me dice. Hasta ese punto llega la ceguera. Aquel es cristiano. Feroz, corrupto. Ladrón. Estafador. Mentiroso. Le gusta hacer negocios turbios. Estar en cosas raras. Perjudicar a la gente. Aquel es un hijo de Dios. Y el tipo resultó que es un hombre mentiroso, manipulador, chismoso, mal hablado. Siempre. No es que de repente se le escapó un chismecito. Siempre. Crea división donde va. Están entre tres, se va uno al baño y los dos hablan mal de que se fue al baño. Siempre. Un estilo de vida. ¿Te parece que eso no es practicar el pecado? Cada uno tiene que saber. El que practica el pecado es. Pero vamos a ver qué dice. Ahora para mí. Ahora para mí. Ahora van a hablar de mí. Ahora van a hablar de mí. Ya. No veo mucha fe acá. Nueve. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido de nuevo, nacido. Si no nacieres. No practica el pecado. Puede caer. Sí. Tiene efecto. Sí. Pero su estilo de vida no es pecaminoso. No practica el pecado. O ya de vez en cuando el hombre, ¿verdad? Se tropieza, cae, yargel. O ya usey. Tiene su defecto. No sé qué bañar significa eso. Algunas mujeres me dicen, mi marido es un buen hombre, me dice. Pero es adúltero, hermano. No, no, no. No sé quién lo va a bañar todos los días. Pero es buen tipo. Amén, le digo. Es buen tipo. Pasa por otro lado su problema. Pero es salvo, le digo yo. Fuerza, hermana. Sí, porque hay pues pecado y pecado, ¿verdad, mi hermano? ¿Verdad? Es cierto, hermano. Hace frío. A veces hay que entender también. O de repente uno sudó mucho y ya se bañó y ya está. Pero hay pecados, hermanos, que ya no son de un hijo de Dios. Mi marido es un buen hombre. Es narco nomás. No. Mi marido es un buen hombre. Es un hijo de Dios. Y ya el inmigro, el hombre, se plaguea ahí. Está bien. Ocurre, carácter. Hay que formar. Pero hay. Hay un gran cambio. Es otra persona. No practica el pecado. Porque nació de Dios. Así como nosotros somos una especie, humanamente hablando, de la especie humana. Nos va a gustar lo que a nuestros padres les gusta. En el sentido de que a mí me gusta dormir en una cama. A mí me gusta tener una casa. A mí me gusta vestir ropa. A mí me gusta comer comida. A mí me gusta todo lo que a los humanos les gusta. Es mi especie. Es la vaquita. Le gusta dormir en el campo. Le gusta comer pasto. Le gusta andar desnudo. Aunque siempre está con una campera de cuero que le cubre todo el cuerpo. Pero está ahí la vaquita feliz. La vaquita se va a deprimir en mi casa. No es su lugar eso. No le va a gustar mi comida. Porque su naturaleza es esa. Creo que fui claro, hermanos queridos. No hace falta motivarla a nadie para que sea santo. Si es, lo va a fluir. Lo va a hacer. No hay maña en su corazón. Amén, hermanos queridos. Muy bien. Entonces, vamos otra vez a Juan 3 y ahí ya terminamos. Quiero terminar gloriosamente esta noche. Quiero cantar con usted, alabarle al Señor. Aleluya, Señor Dios. Tal vez algunos dirán, yo ya sé todo lo que predicás, pastor. Pero para muchos esto es como agua para una esponja seca. O sea, cuánta gente me escribe y me dice cuando ves la tele, pastor, te viene la tele. Lo que predicás, pastor, es de Dios. No es porque yo sea, hermano. Cualquier hermano de la iglesia que predique la Biblia va a tener el mismo efecto. Porque la palabra nos vuelve vacía. A mí me preguntaron, ¿cuál es el secreto de ser un exitoso predicador? Y hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Predica la palabra. Porque el poder está en la palabra, no en tu elocuencia. La palabra. La palabra. No vas a fallar nunca. Querer unción. Predicar la palabra. Aprender la palabra. Pedir revelaciones. Palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús era el verbo hecho carne. La Biblia caminante. Y era el más ungido de los ungidos. Capítulo 3. 19. Y esta es la condenación. Este es el motivo por el cual Dios condena al hombre. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Acá hay mujeres que me dicen. Pastor, mi matrimonio está destrozado. Mi marido me está por matar. Y ahora vengo a la iglesia. Y estoy feliz en la iglesia. Y yo estoy cambiando. Y Él te puede decir que yo cambié para bien. Y yo le digo. Vamos también conmigo. Vamos a conocer al Señor. Y vamos a guiar a nuestra familia en Cristo. No. Y elegí ya. Tu iglesia. Dios en nuestra palabra. No tu iglesia. O yo. Y no para vivir una buena vida. Para seguir viviendo la vida de miseria que siempre vivió. Los hombres prefieren más. En general. La mujer y los hombres. Las tinieblas. Que la luz. Nadie tiene que decir. Vamos todo este fin de semana a Villa Florida. Y que se llene. No. Solo. Solo se van a la gente. Porque es su naturaleza. Y vos que vas a hacer. Me llevé una película en la iglesia de Jesús. Un de gancho. Claro. No le va a gustar porque no es su naturaleza. A él le gusta el pasto. A él le gusta el fango. Claro. Y hasta te va a explicar. Por qué es mejor el fango. Que la comida. Te va a explicar. Por qué es mejor. Vivía la interperie del campo. Que en una casa. Porque es su naturaleza. ¿Qué vas a hacer? Tiene que haber. Una nueva criatura. Tiene que morir el viejo hombre. Y nacer. Un nuevo hombre. No hay otra manera. Hermano querido. Y ese milagro. Como dije el domingo pasado. Solamente lo hace el Señor. Como en el valle. Tiene los huesos secos. Dile a estos huesos secos. Dile mi palabra. Y porque el profeta dio la palabra de Dios. Los huesos secos. Se volvieron cuerpos vivos. Y formaron un ejército. Y ese campo de. Campo santo de. Campo de fuerza común. De hedor de muerte. Se volvió un cuartel. De un ejército poderoso. Para conquistar el reino de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esperamos. Que este mensaje. Haya sido de gran bendición. Para tu vida. Y te invitamos. A que visites nuestro sitio web. Másquevencedores.org. Másquevencedores.org.pi Másquevencedores.org.